arepas de sagú tenemos cuatro libras de harina de sagú una libra de mantequilla media libra de queso mozzarella para arrollar cuatro libras de cuajada bueno arrancamos con el proceso vamos a pasar la harina rápidamente por el colador vamos a utilizar esta arteza de madera va a ser algo imitación al estilo antiguo ahora vamos a utilizar el rayador de las abuelas que era la mano bien limpia y cogían la cuajada y la rayaban así con la mano nada más listo ya quedó rayada aplicamos la cuajada rápidamente acá aplicamos la libra de mantequilla aplicamos un poquito de sal y vamos a integrar vamos a integrar y después vamos a amasar con las manos bien limpias estas arepas esos son desde el oriente de cundinamarca arepas de sagú vamos a amasar listo ya quedó la masa no me voy a lavar la mano porque voy a darme así para y termino y después listo vamos vamos a hacer las arepas rápidamente vamos a colocar de a tres en línea vamos a rellenar de queso vamos a rellenar de queso formamos la repita rápidamente colocamos vamos a hacer dos latas las vamos a llevar al horno por 40 minutos 40 minutos a 180 grados 1 2 y 3 dos latas a 180 grados ya están 45 minutos vamos a dejarlas así vamos a reservarlas acá se ven súper deliciosas espectacular este es el color del sagú con leña de pronto puede quedar más dorado pero este es el color auténtico vamos a probar llegó la hora de la verdad chuki chuki y adentro compadre quedó súper deliciosa no 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 ¡Suscríbete!